Durante la semana hacia la UPV del 2030, enmarcada en la celebración del 50 aniversario de la Universitat Politècnica de València, se ha querido reconocer a las personas y a las unidades Pegasus. Para ello se ha hecho balance de los 12 años que lleva funcionando el programa y se han adelantado los desafíos a los que tendrá que hacer frente los próximos 12, porque la finalidad es seguir cumpliendo con los objetivos establecidos. En esa visión 2030, uno de los elementos fundamentales de análisis para ver qué mejoras podemos hacer en la institución, incluso detectar cómo afrontar los nuevos desafíos que tenemos, es Pegasus, el sistema Pegasus, que se implantó hace 12 años y la jornada es 12 años de Pegasus, 12 años hasta 2030, pues vamos a hacernos un reconocimiento a todas las unidades que han trabajado tanto, que han trabajado tan bien. La puesta en marcha de Pegasus implicó un cambio muy importante, pero sin duda alguna fundamental, ya que con él se estableció el sistema de mejora continua de los servicios universitarios de la Politécnica de Valencia. Asimismo, esta iniciativa pionera en el sistema universitario español permitió implantar un sistema de retribución por productividad del personal de administración y servicios de la UPV. Nuestra justificación, nuestra estrategia de calidad es satisfacer las expectativas de los usuarios, tanto los internos como los externos. Nosotros somos unidades de soporte y lo que tenemos que conseguir, y esto es lo que yo creo que Pegasus ha ayudado a conseguir, es mejorar porque lo mide, en las cosas que no se saben no se pueden mejorar. Ahora se conoce porque se mide todos los años, con una encuesta que responden entre 8 y 9.000 personas de la comunidad universitaria, con lo cual absolutamente representativa, y porque nos ha permitido implementar más de 280 planes de mejora en la gestión de la universidad. Pegasus es el programa de mejora en la gestión de la administración y los servicios universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia, impulsado desde la gerencia de esta institución académica. Dio comienzo en el año 2006, y posteriormente se integró como uno de los planes en el plan estratégico de la UPV 2007-2014. Pegasus ha sido uno de los proyectos más importantes para la gestión universitaria, para mejorar, no cae duda, cómo trabajamos durante estos 12 años. Ahora estamos en un momento de madurez muy importante del programa, se ha estabilizado, las cosas funcionan, pero sí que es verdad que hay un cambio social muy importante, una demanda a la universidad que nos está solicitando que reflexionemos sobre cómo trabajamos y cómo hacemos las cosas. Sin duda, Pegasus va a ser uno de los referentes que nos va a ayudar en un futuro a tomar estas decisiones, pero a la vez creo que es muy importante replantearnos algunos aspectos para ver cómo realmente queremos hacerlos en un futuro. Tras dos años de andadura, AENOR reconoció el programa. Hoy, una década después de ese primer reconocimiento, AENOR ha reconocido nuevamente el compromiso de la Universidad Politécnica de Valencia con la calidad. Y es que 32 cartas de servicio certificadas las siguen situando como referencia de la Universidad Española.